Efectivamente el viernes fue la reunión, hay un protocolo federal para candidatos federales y hay un protocolo o decisiones de atención en materia local. Por lo que corresponde al INE, repito, este ya había sido aprobado en febrero, no se le agregó absolutamente nada y está funcionando de manera normal sin ninguna incidencia. ¿Cómo se encuentra? ¿La seguridad para la jornada electoral también? ¿Cómo se trabaja en el operativo? ¿Cómo van con ellos? Bueno, precisamente la reunión de hoy fue para informar los avances en la materia de organización del proceso, el número de casillas que instalaremos que es de 5.785 y las previsiones que vamos a tener para que ellos puedan ir construyendo la logística. Cabe recordar que las autoridades competentes en la materia tienen que implementar a su vez, de acuerdo a la fuerza de tarea y a sus estrategias, los mecanismos de protección para la jornada. Y estamos muy a tiempo para ir a trabajar en este tema. Pero que recién hicieron ya la insaculación de los funcionarios, ¿no? Es correcto, el sábado se hizo ya la insaculación. Estamos hablando de más de 52.000 funcionarias y funcionarios que participarán en estas casillas cristales. Gracias. 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 Gracias.